Hola amigos, me llamo Mario Chamorro, soy el fundador de Make It Happy aquí en la ciudad de Nueva York. Hace cuatro años me la he pasado explorando todo el tema de la felicidad, pero hoy es el turno de ustedes. Queríamos hacerles una pregunta en la cual ustedes estamos seguros que ustedes nos puedan dar unas grandes respuestas y tenemos mucha curiosidad. La pregunta es sencilla y es, ¿por qué creen ustedes que hay unos lugares más felices que otros? Nuevamente, ¿por qué ustedes creen que hay unos lugares más felices que otros? Es decir, ¿por qué de pronto un jardín puede ser más divertido que de pronto un sitio como que es pasar nuestro tiempo en un trancón? ¿Por qué hay lugares más felices que otros? Quedo muy atento a escuchar de su respuesta y aprender de ustedes. Les mando un abrazo. Chau.